Como le explico a mi mamá, ua, ua Que mi hermanito ya no está, ua, ua But before you know, know Te quiero ver con vida una vez más Y para que el tiempo de su marcha atrás Todo lo que tengo lo podría dar No me va a alcanzar Veo la cucha llorar Siente que le arrancaron la otra mitad Ya no está, ya no está Como le explico a mi mamá, ua, ua Que mi hermanito ya no está, ua, ua Que no lo vamos a ver más, ua, ua Que no lo pude cuidar, ua, ua Como le explico a mi mamá, ua, ua Que mi hermanito ya no está, ua, ua Que no lo vamos a ver más, ua, ua Que no lo pude cuidar, ua, ua Tu mi hermanito, era mi pana y era mi amigo Pero el destino, puso una bala en tu camino Él no se ha ido todos los días, yo sé que a mí me observa Pero le ruego a mi Dios, que por favor ya me lo devuelve Y los momentos que se vivieron, las cosas que no se dijeron Cuando no teníamos na' fueron pocos los que creyeron Hermanito vete tranquilo que yo te lo voy a cuidar A tu hijo, te lo juro, nunca nada le iba a faltar Y aunque trato de explicarlo siento que no hago na' Que donde está, que mucho le extraña, que quiere ver a su papá Ya se me fue, eh Mi hermanito ya se me fue Te gustaba mucho tu Jordan, te enterré con tu 23 Veo la cucha llorar Siente que le arrancaron la otra mitad Ya no está Ya no está Cómo le explico a mi mamá Que mi hermanito ya no está Que no lo vamos a ver más Que no lo pude cuidar Cómo le explico a mi mamá Que mi hermanito ya no está Que no lo vamos a ver más Que no lo pude cuidar Tu cuerpo sin vida que no me dice nada Veo tu foto y los recuerdos comienzan a llegar Luego me pongo a llorar La adrenalina siempre tu moto Acelera, siente el furor Y cuando decía que era malo Siempre andar pidiendo un favor Yo no lo entiendo, no me resigno Esto nunca me lo esperé Me mataron a mi hermanito Y hoy estoy sufriendo por ti Voy a ver con vida una vez más Y para que el tiempo de su marcha atrás Todo lo que tengo lo podría dar No me va a alcanzar Veo la cucha llorar Siente que le arrancaron la otra mitad Ya no está Ya no está Cómo le explico a mi mamá Que mi hermanito ya no está Que no lo vamos a ver más Que no lo pude cuidar Cómo le explico a mi mamá Que mi hermanito ya no está Que no lo vamos a ver más Que no lo pude cuidar Aceleraron tu camino Y sé que fue una trampa el destino En memoria de Nelson Joel Jurado Cortés Cómo le explico a mi mamá De parte de tus padres Hermanos y familiares Patio 4 Josman Josman Mi hermanito Me Jesús Qu Extra Siento Gracias Pues Cómo le explico co seco Quiero Dண ¡Gracias!